Este video fue posible gracias al apoyo del Manzana en Ko-Fi. Muchísimas gracias. Garry's Mod es una chingonería, no hay duda de eso. La capacidad de tener un espacio libre en el que puedes hacer básicamente cualquier cosa que te imagines dio paso a todo tipo de formas de expresión, desde los machinimas dejando a los personajes de TF2 en poses ridículas, hasta los servers de roleplay en los que tener tu propia casa y pagar... ...impuestos, supongo. Fueras quien fueras, había algo para todos. ¿Qué tal un Trouble in Terrorist Town? ¿O un Prop Hunt? ¿Quizás un Dead Run? ¿O a lo mejor quieres algo más tranquilo? ¿Se hace un cinema? Oye, si todo falla, puedes spamear modelos a lo idiota de tus juegos favoritos, sacados directamente de la Workshop. Garry's Mod es una caja de juegos infinita y muy flexible, que junto a Minecraft ayudó a desatar la imaginación de internet desde hace muchos años. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que antes de Garry's Mod, hubo otro juego que intentó hacer lo mismo? De hecho, fue el juego que inspiró a Garry's Mod, pero se envolvió en tantos problemas y situaciones raras, que ahora solo vive como un meme de otra época. Esta es la historia de JB Mod. Corría el año de 2004, Half-Life 2 ya había salido, y si siguen el lore de estos videos, tal vez recuerden a Alex Gembe, el chico que filtró el código fuente de Half-Life 2. Bueno, uno de los foros donde más se comentó este asunto, fue en HL2World.com, donde los usuarios empezaron a mover el código a ver que podían averiguar. Entre estos, unas horas después de que saliera la filtración, un usuario de nombre JB55, quedaría fascinado con la pistola de físicas. Un arma descartada, que básicamente era una pistola de gravedad, que permitía manipular a los personajes y a los objetos, colocándolos en cualquier pose. Así, en un tiempo récord, este usuario crearía JB Mod, el primer mod de la historia de Half-Life 2. Aunque, era un poco primitivo, tan solo permitía spawnear todos los recursos del juego, para ponerlos a hacer poses chistosas. A la gente le agradó mucho el concepto, había potencial en esta idea, pero JB55 tan solo actualizaría su mod, un par de veces antes de abandonarlo completamente. ¿La razón? Bueno, el WoW estaba potente en esos años, y este señor estaba viciado. Aunque, esto nunca lo dijo. El tipo solo empezó a dejar de postear, hasta desaparecer de la faz de la Tierra. Y a medida que JB Mod iba perdiendo popularidad, por ser un proyecto abandonado, el señor Gary Newman aprovecharía el potencial de esta idea, trayendo a la mesa, Gary's Mod. Gary le tenía bastante respeto al JB Mod, e incluso, esperó un tiempo para ver si se actualizaba. Pero con JB desaparecido, y la presión de que alguien más fuera a tomar la idea, Gary mejor se puso a trabajar en su mod definitivo. Lo que no sabía es que en las sombras, algo más estaba cocinando. Es ahí donde entra Snakes. Snakes era, en pocas palabras, un troll. Un troll que, por razones desconocidas, odiaba con toda su alma a Gary Newman. Por lo que se le ocurrió una idea. Ya que JB Mod estaba abandonado, y había muy poca información sobre su creador original, Snakes decidió, básicamente, apropiarse por completo del proyecto, y auto-hactarse de ser el creador del juego. Así, compró el dominio jbmod.com, compartió unos links de descarga de la última versión publicada, y hasta aprovechó para burlarse de la gente de los foros. La broma de Snakes poco a poco se fue haciendo más y más grande, al punto en que creó un diseño profesional para la página, hizo un montón de dibujos del estilo, solo los gordos vírgenes juegan Gary's Mod, los chat jugamos JB Mod. Incluso su frase de presentación, era algo así como, Si aún sigues jugando el anticuado Gary's Mod, entonces no estás viviendo la vida al máximo. Convértete en un hombre, peínate los vellos públicos, come troncos de desayuno, y descarga JB Mod hoy. Traerá orgullo al nombre de tu familia. Sumado a todo esto, Snakes vendió la idea de que el juego había nacido con el solo propósito de poner los modelos de Half-Life 2 en posiciones sexuales. El tipo era un troll de los que le echan ganas, y poco a poco se fue apropiando del nombre JB Mod, hasta un punto en que la gente pensó legítimamente que todo esto era real. Durante muchísimos años, comunidades enteras de internet creyeron que el creador de JB Mod era un misógino imbécil que sentía envidia del éxito de Gary's Mod. Al principio, esto solo afectó a los foros de HL2World, pero poco a poco, se propagó a Reddit, foros de Steam, y por supuesto, a YouTube. Salieron muchos videos como este hablando del tema a medias verdades, cada vez más, hundiendo el nombre de JB Mod y dejándolo más en la miseria. Videos tanto de ingleses como de habla hispana, y con esto no estoy señalando a nadie. Era una historia de la que se tenía muy poca información, y la poca que había eran videos del propio Snakes trollando incluso más. Es más, para que entiendan a qué punto Snakes logró engañar a internet, el propio Gary Newman se tragó el bait en su momento. Cuando vio la página de JB Mod, el tipo quedó tan asustado de que sacaron una actualización grande, que empezó a trabajar extra duro en su proyecto, ya que afirmaban que en su próxima actualización dejarían obsoleto a Gary's Mod. En pocas palabras, sin este troll probablemente no existiría Gary's Mod como lo conocemos, o al menos habría tardado mucho más en darse a conocer. Pero entonces, ¿qué pasa con el juego en sí? ¿JB Mod entonces solo fue un cadáver de un juego usado para trollar gente en internet? ¿Ni siquiera existe? Pues sí y no. La broma se fue expandiendo a tal punto que un grupo de gente conocido como el JB Team tomó las riendas del proyecto. Tomaron el trabajo de JB55 con su permiso, obviamente, y decidieron compartirlo con todos a través de Steam. El problema es que en ese entonces Steam usaba el sistema de Greenlight, en el cual la gente votaba por los juegos que quería ver en la plataforma. Era una especie de filtro para no inundar Steam de juegos basura. El caso es que cada vez que JB Mod era subido a la plataforma, la gente de Valve tumbaba el juego inmediatamente sin dar mucha explicación. Esto, sumado a problemas técnicos del proyecto, causó que últimamente quedara abandonado por su equipo. Y así, JB Mod quedó sepultado durante 10 años para no volver a ver la luz nunca más. Al menos eso pensamos hasta hace unas semanas. Un usuario de YouTube conocido como Ratlover hizo un video aclarando la historia detrás de todo esto, ganando algo de atracción y llamando la atención del propio Snakes. No sé si fue coincidencia o si ya era algo planeado, pero dio la casualidad de que esa misma semana, 10 años después de no saber nada de esta cosa, JB Mod apareció publicado en Steam de la nada, creando una comunidad de Discord donde hicieron una fiesta de lanzamiento y siendo noticia en varias páginas de videojuegos. JB Mod está de vuelta y es... es... está de la mierda. Es básicamente la misma versión que JB55 sacó en su momento, solo que quitando algunas armas para evitarse una demanda de Valve en el proceso. Es, en esencia, una versión bien primitiva de Garry's Mod que está muy mal optimizada, crashea demasiado y apenas si tiene contenido agregado fuera de que le metieron multijugador. Por supuesto, esto no quita que es una historia chistosa y en parte una lección de cómo es que el internet a veces es un teléfono descompuesto gigante en el que una mentira dicha muchas veces acaba convirtiéndose en una verdad. Hablando de JB Mod, ustedes me conocen, saben que suelo ser el abogado del diablo en este tipo de casos. Y sí, su estado actual es miserable, pero, hey, su comunidad se está haciendo más grande. Quién sabe, tal vez de aquí a unos años presenten una alternativa interesante a Garry's Mod. Más aún cuando hay mucha gente descontenta con el estado actual del juego, con eso de que los creadores se están enfocando demasiado en su próximo proyecto. Solo el tiempo dirá si esto se convierte en un proyecto interesante o queda enterrado como un mal meme una vez más. Pero bueno, eso fue todo por mi parte. Recuerden que pueden seguirme en Twitter, darle like o suscribirse. Cualquier cosa me ayuda demasiado. Pueden apoyarme en Ko-fi para que pueda seguir subiendo contenido. Cualquier patrocinio será nombrado en los videos. Todo opcional. Ya saben que solo viendo este contenido me apoyan muchísimo. Yo soy Rando y nos veremos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!